Hola, 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 ¿qué tal? Hoy es 23 de enero, estamos en el video número 112 de este proyecto que trata de ir documentando todo lo que fuimos haciendo en el Merval hasta conseguir un millón de pesos. Por favor, frenad el video y leer esta advertencia. Bueno, hoy el Merval tuvo una fuerte suba, subió el 2,38% a algunos activos, como por ejemplo Galicia, subieron el 5,66% con 247 millones de pesos operados, una bestialidad. También subió Banco Macro bastante fuerte, acá la tenemos a Tecno 4 que también subió el 2,18%. Vemos cómo hoy otra vez el volumen fue parecido al de ayer, 714 millones de pesos operados que representó el 3,98% de los 17.957 millones de pesos negociados en el Merval, como lo anticipábamos ayer, iba a salir fuerte al arsa, ya que cuando cerró el Merval ayer el S&P 500 siguió subiendo. Bueno, luego lateralizó toda la jornada de forma errática que subía, que bajaba, terminó cerrando en 34.853 puntos. El dólar mayorista y estable terminó cerrando en 37,54 pesos por dólar, sigue por debajo de la banda de flotación. Tenemos cómo el S&P 500, hoy estuvo la mayoría de parte de la jornada en rojo por acá abajo, pero bueno, después de cerrar el Merval, terminó subiendo y cambió de color de vela. Ahora tenemos una pequeña vela verde, el RSI todavía tiene trayecto para seguir arriba, así que es muy probable que esto vuelva a intentar a ver si puede perforar esta línea de tendencia bajista y si no lo logra, por ahí vuelve a caer hasta esta zona para volver a salir. Veremos, veremos, todavía falta mucho para ver lo que va a ocurrir ahí. Otra vez una vela verde con máximos históricos para Brasil, no hay con qué darle a Brasil, terminó superando también el volumen, la media. La verdad, esto no sé si va a venir a cumplir esta línea de proyección potencial que pusimos. Vamos a ver, todavía no toco el techo, por ahí cuando vuelva a tocar el techo del canal, se vuelve a caer. Vamos a verlo más adelante. Por otro lado vemos cómo otra vez hizo una vela verde por arriba del canal, del techo del canal, el Merval. Otra vez haciendo prácticamente cerrando a 1 o 2, casi menos del 2% de máximos históricos que va a pasar con este Merval que no está corrigiendo, esta corrección no fue nada. La verdad que deberíamos esperar una corrección más importante. Se va a dar en cualquier momento, no sabemos cuándo, pero mientras tanto sigamos comprados. Así nos engrampa todos juntos cuando empiece la corrección. Vemos cómo tampoco se está activando el objetivo del petróleo, ya que no está superando a la línea azul. No se activa el objetivo, metió otra pequeña vela roja. Vamos a ver si la semana que viene cierra por arriba esa línea azul y activa el objetivo alcista que está planteado ahí. Vamos a ver algunos activos, como por ejemplo CELU, que sigue comportándose bien con respecto a esta línea de tendencia alcista donde ya lo habíamos anticipado el otro día que había apoyado y se había retirado, volvió a apoyar varias veces. En cualquier momento me parece que sale para arriba rompiendo estos máximos relativos. Vamos a ver si no cierra por debajo de la línea de tendencia, que ahí sí el panorama se vuelve muy pesimista. Veremos qué ocurre en ese caso. Es muy probable que si uno está queriendo comprar por acá, ese es un buen stop loss, esa línea de tendencia. Que si se pierde, salir del activo. Ya lo vimos también a esto con Auso, que habíamos planteado que estaba en la misma posición, prácticamente en la misma posición. Pero lo que pasa es que Auso sí perdió esa línea de tendencia. Ayer estuvo al borde y hoy cerró por debajo de la línea de tendencia. Me parece que si no hay una fuerte vela verde pronto, esto ya se va a empezar a complicar. Esto va a empezar a encarar hacia abajo el RSI. Veremos qué pasa. Sí, la verdad que se complicó un poquito el panorama de Auso. Y YPF, tenemos como hizo un nuevo testeo a la línea de tendencia, esta que teníamos marcada acá, la línea de tendencia bajista. Es la segunda vez que viene a testear y es rechazado el precio. Vamos a ver si esta ya es la tercera, por ahí puede ser la vencida. Vamos a ver si Mariana toca y sale para arriba, cerrando con una vela verde. En cualquier momento eso debería empezar a disparar. Me parece a mí que esto en cualquier momento sale para arriba. Está testeando muchas veces ya esta línea de tendencia como para hacer un apoyo ahí, ¿verdad? Vamos a ver Tenaris. Tenaris que se comportó bastante bien. Me parece que está respetando ese soporte. Cerró con una pequeña vela verde, pero en la zona, en la zona que teníamos planteado. Así que bien, esto está apuntando hacia arriba. El RSI tiene camino para ir a sobrecompra. Así que genial, hay recorrido, hay recorrido. Vamos a ver qué pasa. Por otro lado, vamos a ver a Ternium. No, vamos a ver... Bueno, sí, vamos a ver Ternium. Ternium que todavía sigue en la zona. No, no, define, no define. Cerró otra vez por arribita de la caja de Figo, pero está en la zona esa que no está saliendo. Vamos a ver todavía. Sigue en la incógnita. Vamos a ver si la semana que viene resuelve. Vamos a ver el que hizo el volumen hoy. Hoy, extraordinario, tenemos a Galicia que rompió ese mínimo, no, ese máximo relativo de 127 pesos en estos últimos días. Hoy lo rompió, no dejó ni siquiera mecha arriba. O sea, una vela muy power, onda para ir directamente a buscar los máximos históricos que tiene Galicia. Increíblemente, ya estamos cerca de los máximos. Debe estar como 10, a ver qué porcentaje. Aproximadamente un 9, un 9, un 10% de llegar a máximos históricos con Galicia. La verdad, quién lo iba a pensar en esta zona de acá, que íbamos a estar ya buscando máximos otra vez. El RCI todavía tiene un poquitito de terreno, tal vez por ahí, por ahí, con ese poco espacio que le queda para la suba, sigue a alcanzar. Vamos a ver si le alcanza, pareciera que no, capaz que vuelva a caer para volverlo a intentar más adelante. Habíamos planteado el otro día de que Galicia en esta zona estaba muy mal, porque había subido muchísimo, iba a hacer un recorte. El recorte que hizo, la verdad que fue muy poco, pero, y bueno, se encaró de nuevo. Parece que le alcanzó ese recorte, esa corrección para seguir al alza. Bueno, vamos a ver por último, Tecno 4, en este último video. Vamos a ver, metió otra vela pequeña, vela verde, recuperó un pequeño, una pequeña porción de la caída de ayer, pero lo importante es que recuperó. Todavía seguimos teniendo caminos para ir para arriba en el RCI, así que tranquilo, tranquilo. Igual, de todas formas, sigo poniendo órdenes de ventas, y no me las están tomando. Vamos a verlas, vamos a loviarnos en la Comitinte. Sigo poniendo órdenes, ayer también no las mostré, pero la verdad que está bien, la estoy poniendo un poquito separado, separado del precio, digamos, del precio en curso. Pero bueno, tampoco quiero vender mal, porque la verdad que de entrada a veces el precio está muy abajo. Vamos a loviarnos, casi lo guío, a ver que está medio lento el home banking. Vamos a ver primero las órdenes que se plantearon, que fueron la de ayer. A ver, esta, el 22 que se planteó a 67,70, pero no me la vendieron, y hoy ya planteé a 65,80 y tampoco me la vendieron. Y esta estaba simplemente a 10 centavos del precio en curso. La verdad que, bueno, así están las cosas. No estoy pudiendo vender, y me estoy perdiendo la oportunidad de meterlo en Tenaris, que es la intención. Bueno, vamos a ver cómo cerramos hoy, si subimos seguramente un poquito, recuperamos la caída fuerte de ayer. Sí, no, nada, un poquito, pero bueno, por lo menos empezamos a recuperar. A ver, a ver, bueno, es bastante, bastante. Subimos el 2%, que representó 3,502 pesos. Nuestra comitiente terminó cerrando en 178,931 pesos. Otra vez al plazo fijo le estamos sacando 5,098 pesos de diferencia. O sea, nuestra performance en el Merval es mejor que la del plazo fijo. Esa es la evolución en los gráficos. Vemos cómo otra vez subimos un poco, que no estamos distanciando de la performance del plazo fijo, que ya va en su segunda, o sea, ya creamos dos plazos fijos, uno por acá, ya lo habíamos renovado, ¿no? Está ya, por esta altura más buena. Bueno, bueno, lo vamos a dejar por acá. Este es mi último video. Por cuestiones personales voy a dejar de hacer videos esta semana. El lunes volveré. Así que, bueno, voy a intentar por ahí hacer igual si puedo, pero voy a estar medio complicado estos dos días. Así que, por las dudas, será hasta el lunes. Chau, chau. 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 Chau.